Hola amigas y amigos del canal Amnésicos Online, esperando que estén muy bien, en este video les traigo un especial sobre la película surcoreana El Teléfono, que fue estrenada en Netflix este 27 de noviembre, y que además de ser muy atractiva en todo su desarrollo, nos regaló un final que nos dejó a todos con muchísimas preguntas. Desde ya, les advierto que este video solo es indicado para quienes ya vieron la película, ya que en él repasaremos los hechos más importantes de la trama siguiendo un orden cronológico. Avanzaremos secuencialmente hasta llegar al final, donde hablaré de las hipótesis o teorías que ofrecen una posible explicación al desenlace. Es importante tener bien claro que este video no pretende entregar una versión oficial de lo que ocurrió en la película. Se trata de un análisis que concluye con una propuesta de explicación. Al final, cada uno puede sacar sus propias conclusiones y decidir si los puntos aquí planteados tienen o no sentido. Habiendo dicho eso, es hora de empezar. Todo parte cuando nuestra protagonista, So John, regresa a la solitaria casa familiar, ya que su madre está hospitalizada por un cáncer al cerebro y su padre murió hace 20 años en un accidente doméstico. Dado que olvidó su teléfono en el tren en que viajó, pasa a utilizar un teléfono inalámbrico que encuentra entre las cosas guardadas en la casa. Y aquí es donde empieza lo paranormal de la historia, ya que recibe llamadas de una joven de nombre John Suk que está viviendo en el año 1999. La cosa se pone entretenida cuando John Suk conoce a So John en la visita que su familia le hace a su casa cuando tenía interés de comprarla. Entonces a John Suk se le ocurre la idea de evitar el accidente en el que muere el papá de So John. Esa idea dará lugar al primer evento del año 99 que cambiará el futuro, así que demos un vistazo a ver cómo estaban las cosas antes de ese primer evento. Como podemos ver en pantalla, la situación de los distintos personajes era la siguiente al momento en que empiezan a hablar por teléfono. So John está viva, John Suk está muerta, la madre de John Suk posiblemente está presa por el asesinato, pero no tenemos la confirmación de eso. El padre de So John está muerto por el accidente hace 20 años, la madre de So John está internada con el cáncer, el señor de las fresas está vivo porque le dio justamente la ventona a la casa, mientras que la casa pertenece a la familia de So John, pero está ahí algo que es solitaria dado que la mamá está hospitalizada. Para ejecutar su idea, John Suk se fuga, toma un autobús y entra a la casa de So John y logra evitar el accidente. Entonces vemos que So John recupera su celular, la quemadura en su pierna desaparece y la casa está totalmente remodelada. Pero lo más importante es que el papá está vivo y su madre está sana. En resumen, las cosas quedaron así como vemos en pantalla. Las novedades son que el padre de So John está vivo, la madre también está viva y sana y la casa remodelada. Lo demás se mantiene tal cual. Y hasta ahí vamos bien con la película, todo se entiende perfecto. El segundo evento importante ocurre el 29 de diciembre, cuando John Suk se salva de su muerte y mata a su madrastra. Y en resumen, las cosas quedan así. La novedad ahora es que John Suk va a estar viva, pero en el futuro va a estar presa y la madre de John Suk obviamente pasa a estar muerta. Pero las cosas se salen de control para John Suk cuando el señor de las fresas se encuentra el cadáver de su madre. Y eso provoca el tercer evento con impacto en el futuro, ya que John Suk asesina finalmente al señor de las fresas, lo que hace que So John se dé cuenta en el futuro de este asesinato y descubra de que su aparente amiga se ha convertido en una asesina. So John, decepcionada y afligida, le reprocha las muertes a John Suk y le lee la noticia de que será condenada perpetua. Sin remordimientos, le pide que averigüe cómo la policía la descubre, lo que colma a So John que cuelga la llamada provocando la ira de John Suk, que muestra agresividad con la que era su entonces amiga. So John trata de tomar distancia y desconecta el teléfono para no recibir jamás llamadas de la desesperada John Suk. Pero la suerte pareciera estar del lado de la villana, ya que justo John Suk recibe la visita de la pequeña So John y su padre, que llegan buscando a su madre por el asunto de la venta de la casa. Y eso da lugar al cuarto evento que impacta el futuro. John Suk mata al padre de So John. Con este cuarto evento, las cosas quedan así. So John sigue viva. John Suk, lo más probable que presa porque todavía no encuentra la forma de librarse de la policía. Su madre muerta. El padre de So John muerto. La madre de So John no sabemos en qué estatus. El señor de las fresas continúa muerto y la casa ahora ya pasa a ser de John Suk. Y como debe estar presa, la casa tiene un aspecto de abandonada. Con el desconsuelo de volver a perder a su padre, So John vuelve a la casa abandonada para contestar el teléfono. Sabiendo que su versión menor está en manos de John Suk, se ve obligada a investigar cómo la policía descubre los asesinatos de John Suk. Pero So John tiene el ingenio para planear la forma de liberarse de John Suk y la envía a un lugar donde sabe que ocurrirá una explosión. Pero para su mala suerte, la jugada falla y John Suk, con más sed de venganza que nunca, le provoca quemaduras a la pequeña So John. Y más encima le cuenta la verdad de que fue ella la que prendió la hornilla que provocó el incendio en el que murió su papá, y no su madre a quien ella siempre culpó. En el quinto evento que cambia el futuro, John Suk quema el cuchillo que la incriminaría, y eso genera los mayores cambios en la historia. Con la eliminación de la única prueba que podría culpar a John Suk, el futuro tiene el siguiente panorama. John Suk está viva, libre y viviendo en su casa, la cual está llena de neveras o congeladores donde supuestamente guarda a otras víctimas. Al ver esos congeladores, So John huye, pero al ver en el diario del policía la nota que indica que su madre llamaría el teléfono, regresa a la casa a buscar el teléfono para hablar con ella. Por suerte, logra encontrar el teléfono y advertirla del peligro, pero justo es descubierta y golpeada por John Suk. La cosa es que en ambas líneas de tiempo se producen los enfrentamientos cuerpo a cuerpo de más adrenalina de la película. Llega un momento en que madre e hija escapan de John Suk y logran hablar por teléfono. El enfrentamiento más intenso se da en el 99 y cuando John Suk parecía ganadora, aparece la madre de Seo John y la empuja. Y aquí llegamos a la parte final tan esperada. Ambas caen al suelo y eso hace que desaparezca John Suk del futuro, lo que nos da a entender que murió en el 99 y eso explicaría por qué la casa vuelve a tener un aspecto de abandono. Pero la madre también luce muy mal en el suelo y eso genera la duda de si sobrevivió o no. Con la duda, So John la busca en el hospital y no la encuentra, entonces la busca en el cementerio, pero en la tumba de su padre solo hay un hombre en la lápida, además de flores frescas, lo que señala que alguien lo visita, que podría ser justamente su madre. Y el misterio se acaba cuando aparece su madre viva y eso nos confirma que sobrevivió a la caída y nos regala un final feliz que concluye con ambas caminando por el cementerio. Empiezan los créditos de la película y todo se desmorona con una serie de escenas que vienen a sembrar dudas y confusión. Analicemos entonces las escenas post-créditos. Se ve un ventanal o una pared de vidrio en la que se escucha un diálogo. La que contesta el teléfono pregunta si es John Suk. La que llama es la John Suk del 99 y le pregunta si averiguó algo. Y la John Suk del presente le avisa que tal vez la maten y la del 99 reacciona asustada, ya que la del presente le cuenta que la mamá de su John y un policía van a llegar pronto a la casa y la del 99 corre a la puerta y efectivamente los ve. La escena 2. John Suk del presente le dice que conserva el teléfono aunque las cosas no salgan bien. Muy bien, analicemos estas dos escenas. La primera pregunta, ¿se trata de una escena nueva? ¿Será una nueva línea temporal? Es decir, una tercera línea temporal en este caso. Y la segunda pregunta es, ¿está llamando John Suk desde la cárcel? Porque esta escenografía ha hecho muchos pensar de que está llamando desde una cárcel. Y aquí es muy probable que tengamos respuestas en la misma película, que no haya que especular mucho. Se trata de una escena que ya vimos durante la película y pudo pasar desapercibida. Cuando puedas, trata de colocar la película cuando marque una hora, 28 minutos y 40 segundos aproximadamente. Para sorpresa, verán la misma escena poscrédito donde la John Suk del presente le avisa a la del pasado que tal vez la maten. Es decir, la escena final solo viene a profundizar una escena que ya nos mostraron en la película y que ocurre en la misma casa y no en la cárcel. De hecho, ese ventanal lo quebran durante la pelea que tienen ambas y que se ve cuando la película marca una hora y 35 minutos. Cuando John Suk abrió la puerta para recibir al policía y a la mamá de Sojon, ya tenía una idea de lo que iba a pasar, porque había hablado con su yo del futuro. De hecho, cuando la película marca una hora, 35 minutos y 25 segundos, se le ve pensativa, justamente porque asimilaba lo que recién le había advertido su versión del futuro. Pero por muy advertida que estuvo, la pelea no la pudo evitar y cae del segundo piso de igual forma. Y como todos vimos, queda ensangrentada y aparentemente muerta. Pero la escena 3 de los poscrédito muestra que John Suk logra despertar. ¿Y cómo se entiende entonces que la mamá aparezca viva en el cementerio? Para explicarlo, me basaré en una hipótesis o teoría. Hay que partir de la base que en esta película todo lo que cambiaba en el pasado generaba un efecto inmediato en el futuro. Ejemplo de eso hay varios. Uno de los últimos es cuando se muestra que John Suk, a medida que quemaba el cuchillo, provocaba el borrado inmediato de las notas en el cuaderno del policía. Por lo tanto, durante todos esos minutos en que Sojon estuvo con su madre en el cementerio, se debió a los minutos en que ella siguió con vida tras la caída del segundo piso. Sin embargo, basta que John Suk despierte para que al poco tiempo se genere la desaparición de la mamá de Sojon. Eso hace suponer que tras despertar, John Suk de inmediato se encargó de matar a su madre. Al parecer, John Suk nunca murió. Justamente porque sobrevivió a la caída es que estaba en condiciones de avisarle a su versión del pasado lo que pasaría. Y puesto que sobrevivió, era inevitable que se encargara también de atrapar a Sojon, ya que la vemos en la escena final atada a una silla y cubierta con una sábana. La pregunta es, ¿cómo llegó Sojon ahí? Las hipótesis apuntan a dos posibilidades. La primera, que fue capturada en el presente por la versión adulta de John Suk. O la segunda, que haya estado prisionera desde pequeña, ya que ella aún estaba amarrada en la casa cuando su madre cayó del segundo piso. En fin, todas son hipótesis que comparto en este video con ustedes. Pero antes de terminar, hay que recordar algunas preguntas que aún están pendientes de respuesta. Por ejemplo, ¿nos irán a contar cómo es que el teléfono adquirió ese poder de contactar con el pasado? Segundo, ¿responderán por qué justo conecta puntualmente con el año 99? Y tercero, ¿será que van a responder por qué la lápida del padre muestra que falleció el 11 de diciembre del 99, siendo que los hechos cronológicos fue el 31 de diciembre? ¿Error de producción o habrá algo más? Muy bien, amigas y amigos del canal Amnésicos Online. Espero que este video con las hipótesis explicativas haya sido de aporte. Si te gustó el video, déjanos un like y en la caja de comentarios cuéntanos tu teoría para ir complementando con toda la comunidad del canal una versión que nos ayude a todos a entender mejor este final. Antes de irte, te hago la invitación a suscribirte al canal. Es gratuito y es de mucha ayuda para nosotros. Si lo haces, aprovecha de activar la campana de notificaciones para que sepas cuándo se suben los próximos videos. Muchas gracias por tu visita, gracias por tu suscripción y hasta muy pronto.